Ven a bailar, te invito, ven a celebrar Toda América Latina, unidos por un solo festival Ven a bailar, te invito, ven a celebrar Unidos por la danza, juntos en la terna País, Brasil, espumoso Grupo esquiza e andanzas, sepe, tiara Dirigido por Rogerio D'Ambros Fundada en el año 2014, es una asociación de personas sin fines de lucro, cultural y educativa Que desarrolla estudios y registros de temas relacionados con la sociabilidad gaucha Y sus vínculos por el folclor brasileño Ayuda a otras entidades con sus conocimientos a través de conferencias, reuniones, ensayos y presentaciones El principal objetivo es investigar, registrar y difundir la cultura gaucha A todos los pueblos del mundo a través del intercambio cultural El grupo ya ha representado Brasil en varios festivales internacionales De folclor en Uruguay, Portugal, Ecuador y México Hoy nos presentan Faka Maruja, danza tradicional El cuchillo, Maruja, es una danza circular con antecedentes históricos en la región montañosa del sur de Brasil Especialmente en las ciudades de Cachias do Sul, Bacania y Von Jeffers Los hombres, mientras bailan, llevan un vaso de bebida en una mano y un machete en la otra El choque de machetes acentúa la marcación del ritmo musical Con ustedes, Grupo Esquiza y Andanzas Sepe Tiaracu, de Brasil Y Andanzas Sepe Tiaracu, el culturen del Israel Cacique nos devolvurch São Pedro nos deu a fé Seizedre tan Scale en la región montañosa çıkar en la región montañosa En la región montañosa Las las latas en la región ¡Gracias! 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 País, Argentina, San Justo, Buenos Aires, Escuela de Danzas Pampa y Cielo, dirigidos por Carmen Serna y Miguel Navarro, en un conjunto con los coreógrafos hermanos Navarro, tienen una trayectoria de 50 años dedicado al trabajo cultural. Durante 25 años participaron en programas de televisión, de folclore, folclorísimo, dirigido por Carlos Giacchetti, Crónica TV, Canal 7, entre otros. A lo largo de todos estos años han recibido premios, como el primero, el primer premio Cosquín 1998, primer premio de revelación del Festival de Banadero en 1994, el primer premio Torneos Juveniles Bonaerenses en 1993, entre otros de nivel nacional e internacional. En la actualidad forman la cuarta generación de bailarines. Hoy nos presentan Leyenda de la Salamanca, estilización de raíz folclórica que representa el mito de la sublimación artística, el pacto entre criollos y el diablo para mantener la destreza de danza y la afiración para temblar brujas y animales terroríficos. Son compañeros de esta decisión, coincidiendo entregar el alma al diablo por lo enseñado. Con ustedes, Escuela de Danzas Pampa y Cielo de Argentina. Son compañeros de esta banca enencia. Son compañeros de este 곳 para protestar ¡Gracias! 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 y almas blasfemas eternamente bailen conmigo. ¡Esas malditas! ¡Adentro! ¡Esas malditas! ¡Lo siento! ¡Un desquiebas! ¡A la vuelta! ¡Esas malditas! ¡Gracias! 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 Con ustedes, la Asociación Cultural Chacana, Ecuador, de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Azai! ¡Quante! ¡Azai! 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 ¡Suscríbete! 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 International Cultural Association de Nepal. Satsang with Mooji 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 Satsang with Mooji